amigos 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 qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que vean este vídeo ya acaba de llegar lo que tanto hablábamos el intercambio de drop por objetos o héroes y está bellísimo no se lo puede negar para nada pero así mismo tiene un costo increíble empecemos por las por las big burger aquí ustedes ven que ustedes van ganando por dos si gastan sólo 25 y tienen cinco intentos entonces está algo más que aceptable luego tenemos fragmentos que son no solo esto aunque son aquellas que las utilizamos cuando vamos a hacer sacrificios en vez de gastar en en piedras de héroes podemos usar estos fragmentos y así mismo tenemos aquí lo que son los tren bin que esto aquí es lo que nos ayuda a hacer lo que es lo que del train aquí tenemos para hacer lo que son el run el run jay y aquí ya tenemos héroes aquí tenemos primero a itachi necesitamos 250 y 50 mil de oro podemos hacer esto dos veces lo mismo tenemos aquí con gogetta tenemos sólo una vez y son 555 y 2500 gemas tenemos aquí origin god origin god por uno 750 fragmentos del drop y 5000 de gemas y aquí está lo que tanto que necesitaba aquí está sólo tenemos una y nos dan 1500 de estas piezas el new year bow note y solamente necesitamos 999 drop y 1500 gemas esto era lo que nosotros necesitamos creo que eran 1500 las que necesitamos para poder activar esa medalla y por último tenemos hacer solamente es un cambio necesitamos 999 y 7500 gemas recordemos que los personajes de de fusión siempre son un poco este exigentes por así decirlo como que necesitas más recursos pero bueno esto de aquí necesitamos mil necesitamos 1500 vamos a ver si bueno nos otorga 1500 vamos a ver si es que a ver creo que giro medal bajamos aquí está aquí cerquita si necesitamos exactamente 1500 y 200 fragmentos del drop y sería genial tenerlo pero hay que estar gastando gemas tras gemas pero no me percaté exactamente si es que me pedía gemas o algo de oro creo que no voy a irme al final si pide 1500 gemas yo creo que esto de aquí hay que estar aparte de gastar las hamburguesas que tenemos este creo que vamos a tener que gastar gemas en hacer más intentos obteniendo energía así que a ver de ver algo más si ustedes pueden hacer la recarga de un dólar les vendría muy bien ya que les dan tres hamburguesas entonces es algo como que ayuda mucho ya que una hamburguesa te da 50 de energía entonces ya con tres tiene 150 tienes para hacer tres intentos de 10 entonces la verdad que viene muy bien yo creo que aquí no sé si todavía siga él como si está hay un flash al ya lo cambiaron este es otro flash al pero el que a mí me encantó y que ya no lo veo ya se fue era donde estaba el gogueta estaba el origen god habían dos origen god uno está 200 y otro 300 y aparte creo que también estaba la jardín creo que el jardín eran 200 piezas o 300 y estaba buenísimo iba a servir mucho pero era mucho dinero entonces yo prácticamente lo que voy a hacer ahora es simplemente tratar de gastar lo que pueda no sé cuánto dure tengo 11 hamburguesas así que a ver cómo lo aprovechamos la verdad que está muy bueno está demasiado bueno creo que le quedan cuatro días no le quedan tres días con tres horas en tres horas ya se refresca lo diario del juego entonces tendríamos tres días más eso equivale a estamos jueves no mal recuerdo entonces sería viernes sábado y domingo el domingo a eso de las cinco cuatro de la tarde creo que es ya se acabó el juego se acabó este evento así que bueno amigos vine a contarles esto de que realmente está muy muy bueno tocará correr suerte e ir intentando el chinese drop le queda dos días con tres horas eso quiere decir que un día antes de que finalice todo lo que es este cambio el drop se acaba así que tienen solamente dos días por así decirlo con par horitas de ahora para poder hacer todo lo que es el farmeo por así decirlo y el último día solamente es dedicado para que ustedes piensen en qué nomás ir gastando este sus drop ya que si en dos días no lo consiguen tiente les tocará ver en qué raparten bien ese drop y que canjear así que bueno amigos eso es todo por ahora la verdad que está muy buena este de aquí yo lo que más iría sería por activar esa medalla que vendría muy bien así que ustedes a lo mejor no necesitan medalla y quieren irse por algún héroe o algo más que les haga falta o si quieren reforzar un poco más su héroe pues ahí ustedes pueden jugarse eso es todo por ahora amigos cuídense mucho y será hasta la próxima y ya nos veremos de aquí a ver si hay una novedad de manga clash o nos veremos el último día del evento para ver que no más canjeamos así que bueno hasta la próxima y adiós no 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 no